Hola familia, raza, nietos y sobrinos preferidos, el día de hoy les voy a contar otro pequeño pedazo de las travesuras de mi vida. Estaba yo pequeñito, todavía 6, 7 años aproximadamente, y siempre mis hermanas y yo, después de terminar de hacer la tarea, nos poníamos a jugar, que las escondidas, que las canicas, X, lo que inventábamos en ese momento, y me pregunté, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les parece unas competencias? ¿Competencias de qué? Una cuchara de azúcar, a ver quién se la come primero. ¡Ah, está bueno, órale! Nos fuimos a la cocina, íbamos a la mesa, agarré las cucharas, las soperas, menos grandes, pero no se dieron cuenta ahí, mientras se acomodaban en la silla, les di una cuchara de sal, a cada una, y yo sí me serví el azúcar. Y órale, a la una, a las dos, y a las tres. Y yo, pues, me la hice olvidar luego el azúcar, ¿verdad? Y si hubieran visto las caras que me ponía, me dijeron... Total, no se la acabaron, casi les terminaron escupiendo. Y sí, malo, tú, como a ti te gusta mucho la sal, a nosotros no. Bueno, espérense, espérense. Vamos a cambiar el juego. Y sirve que se les quite el sabor. Vamos a poner unos vasos de agua llenos, a ver quién se la acaba primero. Bueno, está bueno, ándale. Total, traje los vasos grandes. Le serví el agua a cada una. Cada uno de nosotros. Y órale, una, dos, y tres. Y blu, 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 y aquí... Y mientras estaban aquellas así, que si se tragaban y no se atragantaban, yo tenía una maceta aquí a un lado. Y, pues, le tiré la mitad del vaso. Y blu, 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 me lo terminé. Y me dice, como que todavía estaba tomando, pues, para estarlas viendo, ¿verdad? Y, total, mi hermana mayor ya se la estaba terminando. Y antes de que se la terminara, le dije, mira, ya te gané. Ah, malo, tú siempre ganas, haces trampa. Ah, no me he dado cuenta, pero yo voy a investigar qué estás haciendo y me vas a hacer trampa. Bueno, y así quedó. Como quieran me persiguieron por la casa porque querían darme unos trancacitos. Y así quedó. Pasó el tiempo. Ya crecimos un poquito más. Y mi hermana siempre me daba de almorzar en la mañana. Total, un día estaba bien cansado yo, bien dormido. Dice, ándale, despiértate. Ay, para que es muy temprano, hoy no hay clases. No le haces, ya tienes que almorzar. Ay, qué gorro pones, manito. Bueno, bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres de almorzar? Ay, lo que sea. Lo que quería es dormir. Estaba fastidiado. Me había desvelado. Ándale, ¿qué quieres? Ya te dije. Lo que quiera. Lo que sea. Lo que sea. Sí, lo que sea. Ah, está bueno. Mi hermanita se acordó de las trampas que yo le hacía de chiquirío. Dijo, ahora verá. ¿Quiere lo que sea? Pum. Perfecto. Voy a hacer una hamburguesa, pero de lodo. Se fue al patio. Agarró tierrita con agua. Hizo una hamburguesita de lodo. Y pum. Puso sus frijolitos y su lechuguita y tomatito y todo. Y ya fue bien bonito con mi vasito de refresco por un lado. Y ahí viene el muñeco. Ya, vente. Pues ahí voy. Todavía dormido con los ojos apupujados. No, no, no. No quería yo levantarme todavía. Y bueno, ándale. Ahí está. Está bueno. Muchas gracias. ¿Qué es esto que me diste? Pues lo que sea me dijiste. Pues te hice una torta de lodo. Ay, pum. A lavarme los dientes. Vas a verlo. Me vengué, manito. Por tantas que me hiciste. Venganza, pache. Ay, huerca condenada. No, y hasta la fecha todavía veo la hamburguesa y le checo. Alguien me está engañando y me ponga un pedazo de lodo en lugar de carne. Y bueno, pues. Esa es una parte, otra parte de mis pequeños detalles de la vida. Raza, no se me achicopalen y no se les olvide suscribirse. Ponerle like, perdón. Y suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye. Que tenga muy buen día. Gracias, Tito. De que para servirles. Bye, bye.